Deja que mis labios se duerman en los tuyos Deja que recuesten mi alma en tu almohada Hoy quiero regodearme con tus miradas Y seguir, seguir, seguir Deja mis versos dormirse en tu pecho Encontrar tus mañanas, gustarle a tus sueños Y luego, le encontraremos remedio a esto Que nace entre los dos Deja que tu cuerpo se acostumbre al mío Deja mis manos llegar a donde tienen que llegar en paz Deja que tus noches duerman en mis días Deja tu ventana, sí A puro corazón entraré conmigo Deja que tus noches duerman en mis días Deja tu ventana, sí A puro corazón entraré por ti A puro corazón entraré por ti